Perfecto. Entonces, como ya les decía, hoy día iniciamos con el libro para la conducción en Chile. Comenzamos y vamos a ver capítulo por capítulo, a ver qué cambios pueden aparecer aquí. Vamos a analizar primero cada tema. El capítulo número uno nos trae los siniestros de tránsito, es el mismo nombre. Las estadísticas de los siniestros de tránsito en Chile y el sistema seguro. Claramente son temas que ya estaban en el libro, ¿verdad? El capítulo número dos, que habla sobre los principios de la conducción, trae el funcionamiento del automóvil, la energía y las leyes físicas y los elementos de seguridad. Son los mismos contenidos anteriores, así que tranquilidad. Convivencia vial, trae lo mismo. Claramente el capítulo de convivencia vial trae un lenguaje un poco más comprensivo también. También aparecen nuevas reacciones, pero el tema de ninguna forma cambia. Muy bien. El capítulo número cuatro, que habla sobre la persona en el tránsito. Fíjense que aquí hay un pequeño cambio. Ya no se llama, el libro anterior se llamaba El individuo en el tránsito. Ahora, todas las palabras que tienen que ver con individuo se cambiaron por persona. Ya, ahí tenemos un cambio. Muy bien. Entonces, ahora se llama La persona en el tránsito. ¿Y qué tiene este capítulo? La conducción segura requiere equilibrio emocional. Ya estaba. Conductas que implican riesgos. El alcohol en la conducción. Drogas y estupefacientes. Enfermedades en la conducción. Medicamentos que pueden afectar la conducción. Cansancio, sueño y fatiga. Son los mismos temas que estaban en el libro anterior. Puede haber una mejor redacción, un mayor complemento, pero son los mismos contenidos. ¿Ok? El número cinco habla de las y los usuarios vulnerables. Aquí habla, en este caso, del sexo femenino y masculino. ¿Ok? Antes era solamente, se decía, usuarios vulnerables. Entonces, ahí tenemos otro cambio. Los niños y las niñas en el automóvil. En este capítulo se habla principalmente de lo que es el sistema de retención infantil. ¿Muy bien? Entonces, todo lo que tiene que ver con niños y niñas en el automóvil, continúa de igual manera. Y si hay algún complemento en la lectura, claramente lo vamos a ir viendo con los días. Cuando nos toque ver este capítulo. ¿Ok? Número seis habla sobre normas de circulación. Señales de tránsito, reglas del tránsito, velocidad, encuentros y adelantamientos, estacionamiento y detención, cruces ferroviarios. Si se fijan, son los mismos contenidos y los mismos temas que traía el libro anterior. ¿Muy bien? Bien, vámonos al capítulo número siete. Conducción en circunstancias especiales. Conducción en la oscuridad. Conducción con carga. Conducción en autopistas. Conducción con distintas condiciones climáticas. Los mismos temas. ¿Ok? Número ocho. Conducción eficiente. Recomendaciones antes de partir tu viaje. Recomendaciones para aplicar durante tu trayecto. Y seguridad. Aquí las recomendaciones para aplicar durante tu trayecto pueden aparecer cositas que son, pueden haber un mayor complemento, ¿verdad? Número nueve. Dice, informaciones importantes. ¿Cómo comportarse en caso de siniestro? Disposiciones aplicables a los vehículos. Responsabilidad de la persona conductora. Y antes hablaba del individuo, ahora habla de la persona. ¿Muy bien? Recomendaciones para frenadas fuertes. Tránsito y medio ambiente. Conducción en un vehículo eléctrico. Fíjese que aquí aparece el tema de electromovilidad. Que fíjense que es un contenido que es bastante breve. Es un párrafo más que nada. No es un contenido tan extenso. Por lo tanto, lo podemos, por supuesto, integrar a todos los conocimientos que ustedes ya tienen. Y por último, aparecen los anexos. Que hablan sobre los señales de tránsito verticales, glosarios, referencias. Proceso de obtención de la licencia de conducir. Creo que con esta primera pincelada que estamos viendo ahora sobre el índice de los temas. Nos podemos dar cuenta que los cambios no son tan profundos. Fíjese que la ley no cambia. Todo lo que le hemos dicho anteriormente. La ley no cambia. Los contenidos no cambian. Solamente hay un complemento en los contenidos. Y quizás una mejora en la redacción. Y quizás, a lo mejor en este caso, se complementa un poco más lo que es electromovilidad. Pero más que eso no. Así que no se asusten. Y vamos a empezar desde hoy a revisar capítulo por capítulo el libro del conductor. Muy bien. Comencemos desde el capítulo número uno, ¿les parece? Hoy día vamos a cambiar un poco el esquema que teníamos de la programación de clases. Y vamos a iniciar desde el capítulo número uno. Y vamos a ir revisando este nuevo libro para la conducción en Chile. Vamos a comenzar entonces. Buenos días, consulta. A ver, algunas preguntas. Víctor Joffre. Ahora que está disponible el nuevo libro, esto implica que desde ya hay cambios en la prueba. No hay cambios en la prueba, Víctor. La prueba sigue siendo la misma. Son 35 preguntas con 3 preguntas de doble puntaje. Y recuerda que el puntaje máximo son 38 y 33 puntos como mínimo. ¿Ok? La prueba no cambia. Si aparecen algunas nuevas preguntas, fíjense que nosotros ya estamos trabajando para ello. Y quizás hoy día, durante hoy día, aparecerían nuevas preguntas. Pero no son tantas nuevas preguntas. Así que no se asusten. ¿Ya? Esto es, la verdad que es una mejora al libro. Creo que puede haber una mejora en la redacción, una mejora en las preguntas. Así que, de alguna forma, es un gran beneficio para todos. Consulta. Profesora, ¿la prueba cambiaría el tiro? La prueba no cambia. Nuevamente, les cuento que la prueba no cambia. La prueba se mantiene igual. El 95, 98% de las preguntas van a ser las mismas. Solamente se van a complementar algunas preguntas extras que son mínimas. ¿Ok? A mí me imprimieron el anterior. No importa, profe. Prefiero, trata de imprimir este. Porque vamos, en todo caso, clase a clase lo vamos a ir viendo. Y de repente lo puedes ir modificando con lápiz en el mismo libro que tienes anterior. ¿Ok? ¿Yo doy la luz? ¿Nos tendré problemas? No. No vas a tener problemas. Profesora, una consulta. Si uno no ha hecho la prueba todavía, ¿se mantendrá igual o cambiará el nuevo libro? La conducción. Laura, este es el libro. Si te fijas, no hay grandes cambios. Muy bien. Así que el libro no cambia, la prueba no cambia. Solamente hay un complemento. ¿Ok? Así que no se asusten. La prueba va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Gracias, profesora. Entendí muy bien. Pero igual uno se asusta. Uno se asusta cuando las personas alertan cosas que, de alguna forma, claramente. O sea, hubo una alerta, una desinformación. Pero si se fijan, ya leímos el índice. Y si se dan cuenta, es lo mismo que tenía el libro anterior. Y las preguntas se van a mantener. A lo más van a mejorar en su redacción. A lo más se van a integrar algunas preguntas de electromovilidad. Pero más que eso, no va a pasar. ¿Ok? Valentina, este libro es lo mismo del libro que me entregan en la escuela de conducción. Valentina, me imagino que en la escuela de conducción te entregaron el nuevo libro del conductor. Porque el libro que yo estoy viendo ahora es el libro que apareció recién hoy día. ¿Ok? Así que desde hoy vamos a comenzar a revisarlo para que ustedes también se vayan dando cuenta que no hay grandes cambios. Muy bien. Perfecto. Comencemos entonces. Ya descargué el libro nuevo, la página para mejores conductores. Perfecto, Brenda. Muy bien. Comencemos entonces a revisar el capítulo número uno de este libro para la conducción en Chile. Vamos a ver qué nos dice esto, ¿ya? ¿Qué me pasa con esto? Ahí sí. Vamos a revisar, yo voy leyendo y vamos a explicar, ¿ok? Si hay algún cambio con lo anterior yo les voy a ir mencionando. Ok. Dice, los siniestros de tránsito hoy día, capítulo número uno del libro para la conducción en Chile. Antes de comenzar, debemos saber qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes. Se define como accidente un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se asocia a un fenómeno causal e impredecible. Por esta razón, hemos cambiado el concepto de siniestros para relevar la importancia de sus efectos negativos y la responsabilidad de cada persona usuaria en las vías. Los siniestros de tránsito tienen poco de azarosos o de impredecibles. Se han estudiado conductas y las condiciones en que la persona conductora tiene más probabilidades de provocar un siniestro. Por lo tanto, se puede trabajar en disminuir sus consecuencias perjudiciales. Si los siniestros de tránsito fueran accidentales, ¿cómo podríamos explicar por qué aumentan cuando llueve? ¿Por qué hay tantas personas fallecidas por siniestros de tránsito durante las noches? ¿Cuándo es el periodo con menor flujo de vehículos? ¿O por qué las personas que han bebido alcohol tienen más siniestros? En la lectura de color azul dice, la mayoría de las muertes producidas por los siniestros de tránsito podría haberse evitado. Para reducir así la posibilidad de sufrir un siniestro de tránsito, debes evitar los factores de riesgo detallados a lo largo de este libro. Si un siniestro de tránsito fuera un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un siniestro dependería solo de la cantidad de tiempo que pasemos al volante, pero no es así. La conducción de un vehículo implica responsabilidad colectiva. Pensemos, ¿es acaso una decisión personal el hecho de que una persona conduzca en estado de ebriedad o no use cinturón de seguridad? No, pues esta persona conductora sufre un siniestro que nos afecta a todas y a todos, ya que pagamos directa o indirectamente la decisión. Esto también aparecía muy bien redactado en el otro libro que decía que efectivamente nuestras decisiones como conductores no solamente nos afectan a nosotros como conductores. Recuerden que nosotros siempre también conducimos con otras personas, o sea, lo que yo haga sí afecta a otros. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones que seguramente, imagínate una persona que toma una mala decisión, que conduce exceso de velocidad y provoca un siniestro, claramente que va a afectar a otras personas también, ¿verdad? ¿Sabías que más de 3.000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los siniestros de tránsito? ¿Por qué? Estos son la primera causa de muerte en los jóvenes. Por lo anterior, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, califican la situación de las personas involucradas en siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. En Chile, al igual que el resto del mundo, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad. En la población infantil, entre 1 a 14 años, representa la primera causa de muerte en la población joven, y entre 15 a 29 años, la segunda causa de muerte después de los suicidios. Esto también lo explicaba el libro anterior, les recuerdo, que cuando hablamos de la población entre 15 y 29 años, estamos hablando de una población en general, estamos hablando tanto de peatones, estamos hablando de conductores, ciclistas, motociclistas, etc. Entonces, todo lo que constituye esta globalidad, hablamos de esta estadística que habla entre los 15 y los 29 años. En general, no existe conciencia sobre la magnitud del problema de los siniestros de tránsito en el mundo. Tampoco es posible cuantificar la cantidad de personas que como resultado de un siniestro de tránsito queda discapacitada de por vida, y sin embargo, aparecen las cifras solo como lesionados. ¿Bien? Eso es importante considerar. Por otro lado, no se valora el sufrimiento que provoca una persona fallecida en su entorno cercano, pero sí existen estudios que indican que en un promedio, cada persona fallecida, unas 100 cercanas a ella, sufren el dolor. Familiares, amigos, etc. Les recuerdo que las personas, en este caso, claramente que hay un círculo familiar, un círculo de amigos, un círculo de trabajo, etc., que efectivamente sufren, en este caso, las consecuencias de una persona o un familiar que se ha accidentado. Además de las pérdidas de vidas humanas, los siniestros de tránsito producen un enorme impacto económico que directa o indirectamente asumimos todas y todos. Los ciudadanos. Se estima que en Chile los costos de los siniestros de tránsito alcanzan el 2% del PIB según las cifras de la OMS. Atención, que eso no ha cambiado. El libro anterior decía lo mismo. 2% del PIB, el Producto Interno Bruto de un país, que es el costo de un país. ¿Muy bien? Cuando hablamos de la OMS, estamos hablando también de la Organización Mundial de la Salud. Si este dinero fuera invertido en educación, vivienda, salud y o ayudas sociales, imagina el beneficio que representaría para nuestra sociedad. Si sacas la cuenta, cada persona paga una media de poco más de 6 millones de pesos anuales, solo considerando los costos con los siniestros de tránsito posibles de valorizar. En el siguiente cuadro se enumeran los principales costos ocasionados por siniestros. Hay que tener en cuenta que no todos ellos pueden ser valorizados monetariamente, sino que también hay otro tipo de costos que son más bien costos personales. ¿Muy bien? Vamos a ver. ¿Siguen siendo cuántos? ¿Cuántos costos de los siniestros de tránsito? Primero, tenemos los costos materiales. Daños a vehículos y su carga, daños a la propiedad pública, daños a la propiedad privada, daños al medio ambiente. Les recuerdo que en este caso una persona que provoca un siniestro, claramente nosotros vemos en las noticias cómo se dañan los postes, las casas, las rejas, etc. Todo aquello que se daña materialmente se considera como un costo material. Tenemos también los costos de salud. Primeros auxilios, traslados en ambulancia, tratamiento médico de heridos, rehabilitación. Claramente una persona que sale dañada físicamente, claramente que necesita un tratamiento, una atención, necesita ser atendido por un médico, ¿verdad? En este caso hay un costo de salud importante. También tenemos los costos administrativos, policía y bomberos, gestión de seguros, legales, jueces y abogados. En este caso tenemos estos costos administrativos que tienen que ver con aquellas situaciones más bien legales, que tiene que abordar una persona que ha provocado un siniestro. Tiene que abordar situaciones, no sé, contratar abogados, depende de la situación, como haya sido, ¿verdad? Y tenemos también los costos humanos. Pérdida de productividad durante el tratamiento y rehabilitación. Pérdida de productividad futura de personas fallecidas. Sufrimiento físico y psicológico de la persona lesionada. Sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos. En este caso, fíjese que estamos hablando de un sufrimiento más bien personal, de un sufrimiento más bien familiar, ¿ok? Hay personas que en este caso, cuando sufren un siniestro, no solamente quedan inhabilitados físicamente, sino que también puede haber un daño en salud mental importante que la persona tenga que abordar en esa situación. Y hay personas que en este caso son sus propios... Hay personas que no trabajan en condiciones más bien contratados y son personas que son sus propios jefes. Entonces, a veces terminan el no trabajar claramente que produce una falta de productividad, tanto para él como para su círculo familiar. Muy bien. Entonces, los costos de los accidentes de tránsito, en este caso, en resumen, siguen siendo los mismos que son los cuatro que ya... Vimos, ¿verdad? Estadísticas de los siniestros en Chile. Anualmente en Chile, se registran más de 82.000 siniestros. Como consecuencia de estos, fallecen aproximadamente 1.600 personas, que significa que diariamente mueren entre 4 a 5 personas en las vías públicas. En promedio, 450 de ellas son atropelladas. Miren acá, acá tenemos un cambio. En el libro anterior, hablaba que los siniestros eran 86.000. Acá nos bajó a 82.000 siniestros. Ahí tenemos un cambio. Muy bien. Diariamente mueren entre 4 a 5. Esto es lo mismo. El promedio 450 de ellas son atropelladas. La mayor parte de las personas fallecidas por siniestros de tránsito se producen vías interurbanas o no urbanas. Vamos a ver. Como promedio de los últimos cinco años, aproximadamente 7.700 personas resultaron lesionadas graves en los más de 82.000 siniestros de tránsito. Personas, vamos a ver aquí. Aquí tenemos dos gráficos. El primero de ellos nos habla de personas fallecidas y el segundo nos habla de cantidades siniestros. Hablamos de personas fallecidas con un 63% en zona no urbana y un 80% en zona urbana. Si bien la mayor cantidad de personas fallecidas en siniestros se registra en carretiras y autopistas fuera de áreas urbanas, la mayor cantidad de personas en vías o áreas urbanas. De estos, la mayoría. Se registran los cruces de calle o intersecciones. Solo un 20% de los siniestros se producen en zonas no urbanas o zona rural. ¿Tú bien? Entonces, en este caso, ¿qué pasa aquí? Personas fallecidas en zona no urbana con un 63%. ¿Por qué? Principalmente el factor velocidad. Aquí, mira, aquí justamente aparece. ¿Ya? El factor velocidad, en este caso, es primordial, ya que en zona no urbana podemos circular a una mayor velocidad. Lo que significa que a mayor velocidad, y se ocurre un siniestro, las personas tienen más probabilidades de fallecer. La cantidad de siniestros en zona urbana con un 80%. Pueden haber mayor colisiones múltiples, mayor cantidad de siniestros, etcétera. Pero en este caso, recuerden que en zona urbana no podemos circular en más de 50 kilómetros por hora, por lo tanto, la velocidad es menor. También hay mayor señalización. Tenemos semáforos, cruces, demarcaciones, etcétera. ¿Ok? Después dice, en vías urbanas se produce una mayor cantidad de lesionados sobre los 35.000 en promedio al año. Sin embargo, estos en su mayoría son de menor gravedad que los lesionados en carreteras. Muy bien. Vamos a ver. Aquí Antonia me dice que me pego. Que se me está pegando la conexión. Los demás me están viendo bien. Ahora se pega, se despega. ¿Cómo me están escuchando? ¿No? Parece que todo sigue bien. ¿Se escucharon? Ya. Vamos a continuar entonces. Bueno, acá hablamos de los siniestros en relación a la velocidad del vehículo. La probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 a 50 kilómetros por hora. O sea, los peatones tienen un 90% de probabilidad de sobrevivir a un impacto cuando el vehículo circula a 30 kilómetros o menos. ¿Qué bien? Eso continúa igual a lo que teníamos en la información del libro anterior. Peatones tienen menos del 50% de probabilidades de sobrevivir a un choque a 45 kilómetros o más. ¿Qué bien? Eso es lo mismo. Y a una velocidad de 65 kilómetros, lo más probable es que un peatón atropellado muera. También decía en el libro anterior que si el vehículo circula a 60 kilómetros por hora, el peatón tenía hasta solamente 10% de probabilidades de sobrevivir. Aquí no aparece, en este caso, solamente dice que sobre los 65 kilómetros el peatón, en este caso, es bastante probable que fallezca, ¿verdad? Existen condiciones que cuentan con mayor siniestralidad, como los fines de semana, normales o largos, durante la noche y la madrugada, o situaciones de escaso flujo vehicular. Además de las estadísticas, indican que la falla humana está presente en más del 90% de los siniestros de tránsito, involucrando mayormente a jóvenes entre 18 y 29 años. Estos representan aproximadamente el 29% del total de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tránsito en los últimos años. Finalmente, se debe agregar que cerca del 79% de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tránsito son varones. ¿Muy bien? Aquí hay unos porcentajes que cambian. Primero, dice que 19 y 29 años. Cuando hablamos de jóvenes, entre 19 y 29 años, estamos hablando exclusivamente de los conductores. ¿Muy bien? Entonces, los conductores entre 18 y 29 años son las personas que más fallecen y que más accidentes o siniestros provocan. En este caso, aquí aparece con un 29%. Anteriormente, en el libro anterior decía 27%. Acá aparece con un 29%. Finalmente, se debe agregar que cerca del 79% de las personas conductoras fallecidas en siniestro de tránsito son varones. Después dice, la imprudencia de quien conduce, el consumo de alcohol al conducir y la desobediencia a las señales del tránsito son uno de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros. Vámonos, aquí aparece un nuevo contenido. Vamos a ver de qué se trata. Sistema seguro. Desde la primera política nacional de seguridad de tránsito en 1993, se ha trabajado con fuerza la disminución de la alta tasa de siniestros viales en Chile, lo que ha significado numerosos cambios para la normativa relacionada con el tránsito en nuestro país. Debido a los nuevos desafíos que se presentan en materia de movilidad, como el aumento de ciclistas, el crecimiento del parque vehicular y de motocicletas, se ha vuelto vital la importancia de trabajar en nuevos enfoques de seguridad vial y así evitar la pérdida de vidas y reducir las personas lesionadas graves en siniestros de tránsito. Es por esto que desde el año 2017, la nueva política de seguridad de tránsito se encuentra alineada con el enfoque del sistema seguro, el cual ha sido promovido por países líderes en seguridad de tránsito y establece como principio ético que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables. Por lo tanto, el sistema de tránsito debe diseñarse y utilizarse de manera tal que nadie pierda la vida o resulte gravemente herido como consecuencia de un siniestro vial. Dicho enfoque es conocido mundialmente como la visión cero. Vamos a reforzar un poquito. Por lo tanto, me voy a devolver para comprender qué es la visión cero. Por lo tanto, el sistema de tránsito debe diseñarse y utilizarse de tal manera que nadie pierda la vida o resulte gravemente herido como consecuencia de un siniestro vial. Aquello se le llama visión cero. ¿Ok? Ese es un nuevo concepto que aparece en este contenido. Esto supone un cambio de paradigma en que los seres humanos cometen errores y que la mayoría de estos siniestros se producen por una equivocación. Así que, en vez de corregir los errores humanos, el enfoque se ocupa en abordar el riesgo inherente a la circulación. En función de lo anterior, se trabaja en medidas orientadas al diseño de un sistema completo que apoye y guíe el comportamiento humano. Un enfoque del sistema seguro se gestiona de tal manera, de manera tal que los componentes de dicho sistema se combinen e interactúen para guiar a los usuarios a actuar de manera segura y prevenir los siniestros de tránsito. Y si estos ocurren, garantizar las fuerzas de impacto no excedan los límites que el cuerpo humano puede resistir antes que se ocasionen lesiones graves o la muerte. ¿Cuáles son los principios fundamentales y no transables del sistema seguro? Los seres humanos cometemos errores. Lo que puede derivar en un siniestro de tránsito, errar es humano. El cuerpo humano, por naturaleza, tiene una capacidad limitada para soportar fuerzas de un impacto antes que el daño ocurra. Tres, existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan y construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de lo ocurrido del siniestro de tránsito para evitar que se este tenga resultado la muerte o las lesiones graves. Cuatro, todos los componentes deben estar fortalecidos, y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. Por lo tanto, cuando hablamos de un sistema seguro, en este caso, estamos hablando de muchas personas. Hay un equipo multidisciplinario, podríamos decir, que actúan frente a un tipo, frente a un siniestro. Muy bien, cuando hablamos de la visión cero, estamos hablando de que ojalá en un siniestro de tránsito ninguna persona salga herida gravemente o la persona pueda fallecer. Entonces, en este caso, también se habla de este sistema seguro, de empezar a reeducar a las personas, de cambiar un poco el paradigma, y volver a restablecer sistemas seguros en las personas para evitar, por supuesto, mayor cantidad de siniestros, ¿verdad? Y aquí, finalmente, llegamos a los principios de la conducción. Vamos a reforzar un poquito lo que habla del sistema seguro. Ya, cuando hablamos aquí, es por esto que desde el año 2017, vamos a volver a leer para poder comprenderlo, ¿ok? Desde el año 2017, la nueva política nacional de seguridad de tránsito se encuentra alineada con el enfoque sistema seguro, el cual ha sido promovido por países líderes en seguridad de tránsito y establece como principio ético que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables. Por lo tanto, el sistema de tránsito debe diseñarse y utilizarse de manera tal que nadie pierda la vida o resulte gravemente herido como consecuencia de un siniestro vial. En este caso, dicho enfoque, es conocido mundialmente como la visión cero. Entonces, un nuevo concepto que aparece acá, desde el 2017, aparece este nuevo paradigma, esta nueva política nacional que habla sobre el sistema seguro. Y el sistema seguro tiene que ver también con una reeducación, tiene que ver con una seguridad de tránsito importante para que las personas no pierdan la vida. Muy bien. Entonces, y los principios fundamentales y no transables justamente es lo que habíamos leído recién. Muy bien. Perfecto. Y todos los componentes, el número cuatro es súper importante, todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos. Y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. Claramente que hay un equipo, hay un sistema que tiene que actuar y funcionar claramente mediante el sistema seguro. ¿Verdad? Perfecto. ¿Quedó claro? ¿Hay algunas preguntas, consultas que quieran realizar? Hay cosas que son bastante, la mayoría es bastante similar a lo que vimos, a lo que el libro ya tenía. Muy bien. Quiero contarles que hoy día a las 21 horas vamos a hablar sobre el capítulo número dos que habla sobre los principios de la conducción. Si ustedes no se pueden conectar a las 21 horas, obviamente la clase queda grabada, la pueden realizar en otro momento. Y mañana a las 11 de la mañana continuamos con el capítulo número tres. Pero vamos a seguir revisando este libro para la conducción en Chile, poder ir viendo, analizando, viendo qué cambios hay, qué es lo que hay que fortalecer, qué es lo que tenemos que comprender también. ¿Bien? ¿Quedó clarito, verdad? ¿Bien? Quedó muy claro. Gracias, Laura. Todo claro. Perfecto, Doris. Víctor, pregunte de nuevo. No quiero ser majadero con el tema, pero quizás hice mal la pregunta anterior. Pregúnteme, Víctor, ¿qué es lo que necesitas? La prueba teórica es en base al nuevo libro desde el mes de agosto, pero los cambios son paulatinos. Nos viene un cambio tremendo. Poco a poco se van implementando los cambios. No puede haber un cambio tremendo. Ahora, como ya vimos al inicio, los temas son los mismos. La ley es lo mismo. Los contenidos son los mismos. Solamente hay complementos, como este último que leímos, que es un muy buen complemento, que tenemos que ir viendo, que ya aparecen otros conceptos, como, por ejemplo, la visión segura, ¿verdad? Entonces, eso. Y la prueba es la misma, Víctor. Son 35 preguntas, hay 3 preguntas de doble puntaje, y usted puede aprobar con un máximo de 38, y reprueba. El mínimo son 33, con 32 preguntas usted ya reprueba. Perfecto. Para estudiar desde este nuevo libro, descarguen el libro, Doris. Ya, descárguenlo. El libro está de manera gratuita. Lo pueden descargar en mejoresconductores.se. Muy bien. Marcela, ¿eso quiere decir que al dar el examen pueden aparecer preguntas del nuevo libro? Fíjate que van a aparecer, no creo que aparezcan preguntas todavía, ya, porque el libro apareció recién. Entonces sería como inconsecuente que las personas que aún no leen el libro aparezcan preguntas nuevas. Se apareció recién hoy día, ¿ok? Entonces, esto va a ser paulatino. No se asusten. El cambio no puede ser repentino. Esto poco a poco nos vamos a ir informando y nosotros también les vamos a ir presentando nuevas preguntas a todos ustedes. Muy bien. Así que tranquilidad que este cambio, esta modificación va a ir poco a poco. Muy bien. Ya. Perfecto. Profe, la página de práctica test hará las preguntas del nuevo libro. Claramente que sí, María Paz. Yo creo que ya entre hoy día, mañana, ya empezaremos a ver algunas nuevas preguntas. Estamos en proceso de actualización, ya que tanto para ustedes como para nosotros, claramente que también estamos aquí, todo el equipo trabajando, para que esto quede súper bueno para todos ustedes y que puedan dar un muy buen examen teórico. Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos. Como les digo, a las 21 horas vamos a hablar del capítulo número 2 y mañana a las 11 de la mañana vamos a hablar del capítulo 3. ¿Ok? Si no pueden conectarse a las 21 horas, claramente que la clase queda grabada, así que la pueden revisar sin ningún problema. Muy bien. Y seguimos estudiando de este libro nuevo, este libro para la conducción en Chile. Que estén súper bien, que tengan muy buen día y nos vemos prontamente. Que estén súper, súper bien. Chao, chao. Que estén bien, que tengan buen día. Chao, chao. 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 Gracias.